El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 25 de Noviembre De la profecía de Daniel En aquellos días, unos hombres espiaron a Daniel y lo sorprendieron orando y suplicando a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey, Majestad, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe hacer oración durante treinta días a cualquier Dios o cualquier hombre fuera de ti bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó, El decreto está en vigor, como ley irrevocable de medos y persas. Ellos le replicaron, Pues Daniel, uno de los deportados de Judea, no te obedece a ti, Majestad, ni al decreto que has firmado, sino que tres veces al día hace oración a su Dios. Al oírlo, el rey, todo sofocado, se puso a pensar la manera de salvar a Daniel, y hasta la puesta del sol hizo lo imposible por librarlo. Pero aquellos hombres le urgían diciéndole, Majestad, sabes que, según la ley de medos y persas, un decreto o edicto real es válido e irrevocable. Entonces el rey mandó a traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. El rey dijo a Daniel, Que te salve ese Dios a quien tú veneras tan fielmente. Trajeron una piedra, taparon con ella la boca del foso, y el rey la selló con su sello y con el de sus nobles, para que nadie pudiese modificar la sentencia dada contra Daniel. Luego, el rey volvió al palacio. Pasó la noche en ayunas, sin mujeres y sin poder dormir. Madrugó y fue corriendo al foso de los leones. Se acercó al foso y gritó afligido, Daniel, siervo del Dios vivo, ¿ha podido salvarte de los leones ese Dios a quien veneras tan fielmente? Daniel le contestó, Viva siempre el rey. Mi Dios envió su ángel a cerrar las fauces de los leones y no me han hecho nada, porque ante él soy inocente, como tampoco he hecho nada contra ti. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo, no tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Luego mandó el rey traer a los que habían calumniado a Daniel y arrojarlos al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado al suelo y ya los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece siempre. Su reino no será destruido. Su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra. Hace signos y prodigios en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Rocíos y nevadas. Bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Témpanos y hielos. Bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Escarchas y nieves. Bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Noche y día. Bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Luz y tinieblas. Bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Rayos y nubes. Bendecida al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendiga la tierra al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. El Señor esté con vosotros. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, sepan que entonces está cerca su destrucción. Entonces los que estén en Judea no huyan a los montes. Los que estén en medio de Jerusalén que se alejen. Los que estén en los campos que no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumpla todo lo que está escrito. Hay de las que están en cinta o criando en aquellos días. Porque habrá una gran calamidad en esta tierra y un castigo para este pueblo. Caerán a filo de espada. Los llevarán cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será pisoteada por gentiles hasta que alcancen su plenitud los tiempos de los gentiles. Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes perplejas por el estruendo del mar y el oleaje. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo. Pues las potencias del cielo serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con gran poder y gloria. Cuando empiece a suceder esto, levántense, alcen la cabeza, se acerca su liberación. Palabra del Señor. Meditando con la iglesia este libro del profeta Daniel. Llegamos hoy al capítulo sexto. Daniel el profeta de Yahvé, fiel a sus tradiciones. A pesar del decreto real que prohibía dar culto a dioses que no fuera al mismo emperador quien se creía a Dios, Daniel prefirió obedecer primero a su Dios que a los hombres. En forma silenciosa, sin que fuera visto por la gente, hacía sus oraciones tres veces al día, como manda la tradición judía. Con eso no estaba sublevando a nadie, estaba cumpliendo su deber como judío. Pero no falta quien esté espiando, como dice el texto. Unos hombres de mal proceder espiaron a Daniel, quien gozaba del afecto del rey porque le había interpretado el sueño que veíamos ayer. Era un sabio del reino, aunque era judío. Y le dijeron al rey, tú no diste pues un decreto que está prohibido. Ahí está tu siervo Daniel, que está violando tus normas. Ejecútalo. Y eso incomodó al rey, trató de todas las formas de librarlo, pero como le insistieron, tuvo que cumplir el decreto. Y antes de tirarlo al pozo de los leones, que era el castigo, a todo aquel que desobedeciera al rey, pues él mismo hace una especie de profesión de fe. Dice, que te salve tu Dios al que veneras fielmente. Y lo echó al pozo de los leones. El rey, aunque era pagano, después de ver la sabiduría de Daniel, respetaba a su Dios. Y creía que el Dios de Daniel tenía la fuerza de salvarlo. Y de hecho así fue, como narra la historia. Estuvo allí varios días. Ni un rasguño recibió de parte de los leones. Y cuando va el rey angustiado a preguntar por él, pues se encuentra que está vivo. Y condena a morir con esa pena a aquellos que lo habían denunciado. Esa historia tan particular que hemos leído varias veces, que hemos visto en representación del cine, la televisión, pues lo tiene que llevar a pensar como aquel que persevera en Dios a pesar de los peligros, siempre sale bendecido y prospera. Es la gran lección de Daniel. No se amedrentó ante las exigencias del mundo, del gobierno, de lo militar. Perseveró en su Dios. Y aquel que persevera en Dios se salva. Aquel que persevera en Dios progresa. Es una gran lección para que en nuestro tiempo avivemos esa fe perseverante. La iglesia por muchos años nos ha invitado a dejar atrás una fe demasiado intermitente que tenemos muchos de nosotros. Una fe como de tiempos fuertes o de crisis. Cuando estamos en crisis de enfermedad, crisis económica, crisis afectiva, se nos aviva la fe. Y vamos al templo y le oramos a Dios y le lloramos a Dios y le prometemos a Dios. Pero pasan esas crisis y también Dios pasa de nuestra vida. Y vivimos como si Él no existiera. Hasta que llega otra crisis y vuelve y juega. Y la fe no puede ser intermitente. La fe tiene que ser constante. Si todo va bien, estar cerca de Dios para darle gracias y glorificarlo. Si todo va mal, estar cerca de Dios para pedirle ayuda y acogernos a Él como piedra de refugio. Pero que siempre Dios y nuestra relación con Él sea una constante. Y el que así obre, experimentará las maravillas que Daniel experimentó en su vida personal. Luego, en el texto del Evangelio, seguimos en este capítulo 21 de San Lucas, que viene tratando todo un lenguaje escatológico de parte del Señor, donde está anunciando la caída y destrucción inmediata de Jerusalén. Una Jerusalén que iba a ser destruida por el Imperio Romano, aquel mismo imperio que se confabuló con el poder judío para matar a Jesús, ya les había anunciado de este templo, de la ciudad no quedará piedra sobre piedra, y ahora comienza a anunciarles. Cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos, es porque la destrucción es inminente. Y era lo que iba a suceder unos 35 años después de su muerte. Por eso les dice, aléjense de la ciudad si quieren salvar sus vidas. Y usa todo ese lenguaje simbólico. Sol, luna y estrellas darán signos particulares, habrá angustia y dolor. Van a tambalear los poderes de este mundo, que es esa imagen de sol, luna y estrellas. Esto lo hace el Señor para que los cristianos del momento entendieran el mensaje y que quedaran confundidos los del Imperio Romano si estas letras llegaban hasta ellos o estas palabras llegaban hasta ellos. Por eso una vez más les insisto en nombre de la Iglesia que esto no es una bola de cristal que nos adivina el futuro. No es que saquemos versículos y con eso comencemos a hacer malas interpretaciones. Entonces hay un temblor y sacamos este versículo. Viene el fin del mundo porque dijo el Señor en Lucas 21 que vendrán terremotos. Hay un tsunami y dice aquí que el estruendo del mar va a ser terrible y entonces ya se va a acabar el mundo. Eso es manipular la palabra de Dios. Esto se entiende en el contexto inmediato de Jerusalén. Obviamente tiene la aplicación en nuestra vida. Toda resistencia a Dios, toda ofensa a Dios, toda incapacidad de cumplir lo que Dios nos pide siempre genera destrucción interior. Que es la fuerza que tiene el pecado. El pecado no es solamente que Dios se ponga triste o que Dios se ponga bravo. Esos son sentimientos muy humanos que los doctores sagrados ponen en Dios. Lo que siente Dios ante el pecado del hombre es la tristeza de ver como los suyos se destruyen al perseverar en el pecado. Y por eso el llamado a la conversión no es solamente para hacer sonreír a Dios es para que la criatura salve la vida porque el pecado destruye. Y fue la experiencia de Israel como pueblo y como nación y es la experiencia nuestra a nivel personal. Por eso la conversión siempre implica un proceso de salvación, de conservación de la vida en lo físico y también en lo espiritual. Por eso le pedimos al Señor que en esta recta final del año litúrgico, al ir haciendo esta especie de inventario y revisión de vida, pues nos dé la gracia de comenzar un buen adviento dejándonos en remojo para terminar el adviento haciendo una muy buena confesión de restauración, de conversión para que la gracia de su nacimiento nos recree, nos haga renacer, nos regenere como hijos suyos.